No, yo siento que Neutro le tiene compasión a Draguita porque tipo cuando me ve a mí me agarra en una ¿Quién es tu Lord? ¿Quién es tu Lord? ¿Quién es tu Lord? Dime Oye, eres un enfermo, no te voy a... La de y así, entre Combo y yo, ¿Quién? A ver Eh, no te, no te, no te, no te he tanteado ya, no sé cómo te mueves en el Free y todo eso Ah, tú subiste el TikTok, pusiste Me presentaron al mejor jugador de Free Fighter Neutro, y ahora me dices que no sabes cómo juego Ah, cagón Mano, baje fe, no tengo hielo Ya, 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 uy, qué rico lo has reventado toda la web Ya, le quité 90, le quité 90 No tengo pared No tengo pared todavía Ya, ya, revéntalo, revéntalo ¿Qué arma tiene este? Sácala, sácala ¡Ay, te quité! ¡No! No se vale con un MP, pues qué trampa Yo estoy con la DS Yo estoy con la DS, el loco No, me bugeaste, pelóximo, no cabes Oh, ya Espérate, espérate, no me has bugeado ¡Ah, cagón! ¿Qué tal, bugeado? Oye, yo estoy bugeadísimo, bro Literal, huevo, no podemos ni girar Ah, qué va a ser, hola Literal, literal, literal Puta, qué ley Oye, tengo una pregunta seria, neutro ¿Qué? ¿Tú tienes flaca? No ¿No? ¿Qué queda? No Tan rápido No, sí, pero yo no puedo preguntar Ya, te quité ¡Qué rápido, qué! ¡Ya! Oye, deja respirar, ve O tan rápido que no dura No, no, deja respirar este Te juro que coloca demasiado rápido y lo aparece O sea, se mueve demasiado rápido, me da miedo No, me pegó todo Kappa No, no tengo miedo, no, no, no Te lo tengo ¡Oye! La draguita no cabe, la draguita no cabe La draguita, ¿qué pasa? La draguita, ¿qué pasa? ¡Mátala, draguita! La draguita, ¿qué pasa? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? O sea, también sale lo que dan un mensual, pues sí ¿Qué va a hacer? ¡Ah, son paredes infinitas! ¡No sé si me di cuenta! ¡Ah, ya! ¡Uy! ¡Para duro! ¡Pórete por zona! ¡Aaaaaaah! ¡Y vamos a estar bien, pelóxivo, ven! ¡Párate, pelada! ¡Párate, pelada, wey! ¡Aaaaaaah! ¡Aaah! ¡Me huygué! ¡No puede ser, así no puedo jugar! ¡No, no, no, por favor! ¡Aquí está! ¡Este es uno, el pelóxivo! ¡Ah, qué pasa con la medida, la vida! ¡Uy! ¡Ven, le reventé el pecho, le reventé el pecho! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, está reventado el pecho! ¡Vueloximo! ¡Ah! ¡Este es loximo! ¡A la f***! ¡Párame, párame, 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 párame! ¡Que sin mí no podés vivir! ¡Tú lo sabes! ¡Uy, ya! ¡Pero no la saques, puta! ¡No lo querías adentro! ¡Oh, qué tiene! ¡Ven, ven! ¡Mano, no me paro buggeando! ¡Cuanta madre, gong! ¡Mano, no pate, muñeo! ¡Pero no pate, muñeo! ¡Pero no pate, muñeo! ¡Apravé, aprovecha, aprovecha! ¡No, madre! ¡Él me baja! ¡Ah! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Ah, la boca, jura, güey! ¡No, tengo miedo! ¡Qué molera! ¡No, no, 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 no! ¡Bromita, bromita, 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 bromita! ¡Mira cómo me ha dejado el cajo! ¡Ahí voy a espalda! ¡Ya, buena, buena! ¡Quédese, quédese, quédese! ¡Está por la derecha, por la derecha! ¡Sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi! ¡Ah, dios mío! ¡Se mueve muy rápido! ¡Ahora sí le creo que es el más rápido del short! ¡No! ¡No, no, no te mientas! ¡No! ¡Estás muy rápido! ¡No! ¡No! ¡Dios mío! ¡La pelada, pelón! ¡Ah! ¡Estás! ¡No! ¡Estás! ¡Sí, buguea! ¡Sí, buguea! ¡Sí, buguea! ¡Qué chulo! ¡Qué yo le pido 75 en la cabeza! ¡No! ¡No! ¡Cuérame, cuérame! ¡Oye! ¡Por qué! ¡Muchos de ruido! ¡Muchos de ruido en esto! ¡Ya, pelóximo! ¡Párate de calva! ¡Párate de calva! ¡Ahí está! ¡Jejeje! 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 ¡Júrate! ¡Tú es loco! ¡Ah! ¡Qué ha! ¡Buena! ¡Pégale, pégale! ¡Métele la gampi! ¡Nah! ¿Qué va a hacer? ¡Neutro! ¿Qué mouse utilizas tú? ¿Qué mouse utilizas tú? Razer Viper ¿Qué? ¡Achucho! O... ¿Qué hacen? Escucha por Discord este, que escucha a ti... ¡Uh! ¡Buenísimo! ¡Asegura, asegura, asegura! ¡Ya! ¿Pero cómo te corres? ¿En serio? Sí, sigo no corriendo Sí, sí me he dado cuenta, te acabo de ver Déjate dar un toque, Pes, al menos. ¿Puede ser o no? Un toquecito ¡Ay, Dios mío, qué miedo! Bueno, este casco me da miedo 3 vs 1, no lo puedo... Está haciendo fiesta con 3 vs 1, Pes Yo lo espero, yo creo... ¡No, no, no! Me tiró, me tiró, me tiró Y a ver... Ah, que... A mí me da miedo cuando viene, te lo juro que pasa tan rápido No, GG, bro. Nooo, se lo bajó con los mp Espérame, espérame, granita, espérame, espérame, hay que agarrarlo entre las dos Gracias por el aguante, chicos. ¡Uy, ya! Voy a jugarle a un beso Ha vuelto, neutro, está jugando bien, ¿eh? Ya tocaba, ya. La verdad que sí Uy, me, 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 me. Ah, no le quitó poco, le reventó el chaleco, literal. Está haciendo fiesta, este me da col, literal. Amadella, Amadella. Nooo, ¿qué va a hacer? Ya menos tengo vida, aquí, si negocio. Oh, Dragita fue bien, bro. Dragita. Sí, Dragita fue bien. Sí, a un beso, please. Si te voy a hacer tu super caldo, te lo juro. Ala, está malagueada. Qué rico, mi quaker. A mí no. Amiguitos, 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 please, no. No, no, a mí no, a mí no. Vamos a mi, a mi, a la amistación, please. No me agarres sola. Déjame comer, ven, veloxigo, ven, veloxigo. Hazlo por gamarra, hazlo por gamarra, hazlo por gamarra, hazlo por gamarra. Gracias. Nooo, cagues, gg. Qué buena levantada, mano. Muchas gracias por tu salchina. Oye, aquí están que dicen los fans que te calles la boca, que te mutees. Este pelóximo, ¿qué fue? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién? Están a una. Ahorita te ibas a un abrazo. ¡Uh, qué rico, cabrón! Eduardo Kaira dice que lo que te mutee. No, na que ver, pelóximo. No, pelóximo es una persona súper genial. A mí me cae bien pelóximo. ¡Qué risa! Traguita habla mucho, mutearla. Na que ver. Uy, qué matorrante, wey. Estás a una, Traguita. Bájate de volumen. Está concentrada, ahí está que se para súper duro. Bájate de volumen, Traguita. Escucho sonidos raros, como que Boca, no sé. Boca, ya te amo. No, yo siento que Neutro le tiene compasión a Draguita porque tipo cuando me ve a mí me agarra en una, pero a Draguita le tira como que a besito. Es muy fluido. Es que juegas con combo y por eso te ruge así. Ah. Ajaja. ¿Por qué le detuvias al combo y no? No, a mí no lo puedo, ya no. ¿Qué? Oh, eso sonó muy rata, wey. Uy, cubre, 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 levanta. No, pelóximo, ya fue. Le dieron piso. Ah, le motle, le motle al pelón. Sí, sí, sí. Ya lo bailé ya, pelón. Pero, pero, este, Neutro, ¿cómo es eso de que no puedes soñar el que no existe? Si tú sabes perfectamente que él existe. ¿Quién es? ¿Quién es? El combo, eh. No, no sé. Ah, bueno. Ah, bueno. Qué risa. Me toca más, me toca más, me toca más, me toca más. ¡No! Please, please, no. Tengo fuego, loco. ¡Qué risa! Ah, se va echando frío, wey. Más que subo, me toca cardio. Estás picando, mano. Se aseguró conmigo y ahí lo hace cardio de uno a uno. No, no. No hay que bajar, no hay que bajar. No hay que suba. Ven para acá, Maggie. Mucho, ven para acá. No, no, no. ¿Maggie? ¿Cómo que Maggie? ¿Qué? ¿O estás a una? ¿Cómo que Maggie, mano? Estás fierro. ¡Uh! Muchos memes. Estás mirando muchos memes. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? A ver si. Falteado. Buenas. Ay, venga. Uy, anda. ¡Saludos, Jeremy! Ay, pero si voy a... joder. Déjame concentrar. Quiero escuchar sus pasos, ok, muchacho. Y si. Silencio, silencio. Acércate, pesta. ¡Ay, no, que viene! Bromita, bromita. Ay, dios. ¡No, no, no! ¡Aah! la uchulu ay nooo nooo se cae de la boca la uchulu que caon que de serio uy 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 NOOO uuhh draguita buena uy ya buena no le puedes dar ni siquiera un tiro este hombre es demasiado rápido Ay, Dios mío, pero... Nah, nah ¿En qué momento pareciste atrás? ¿En qué momento pareciste atrás? ¿Quién es tu Lord? ¿Quién es tu Lord? Dime Oye, eres un enfermo No te voy a... Eres un enfermo, Nantra, Nari Bueno, no... Bueno, confirmo ¿Qué es tu Lord, papa? Ya, pelóximo, párate de pelar Uh, 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 buena, 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 buena Ah, su pelóximo, si le ganas al neutro Sorprendida, en serio Ah, bueno, pensé que ibas a decir una... ¿Qué pasa? No, me juro que si le ganas al neutro ¿Me haces un favor para mi causa, Efraín? ¿Puede ser? Mi respeto es para siempre Ya, llego, llego Porque es imposible, literal Si le ganas al neutro Ya Si le ganas Ay, pelóximo, te regalo mi kill Ay, no, así no vale, así Todo por nuestra causa, todo por nuestra causa Te has reventado un pelo Ay, no, ya, ya ¡Ah! Esta que se regala... Mira, parezca que se regala el... Ahí está Miren nomás cómo se regala Uh, qué rico cabellero Ah, no, 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 no Vamos a regalar Ahora, a ver, a ver Uh, por su causa, puto Los amigos... ¿Es fin de cancha mi causa? ¿Qué pasó? Ay, qué pasa, Fe ¿Qué pasa, Fe? ¡Conséntrate, conséntrate, fe lo último! ¡Peloximo! ¡No! ¡Peloximo! ¡La zona! ¡Cabezón! ¡Vamos a Rush! ¡Vamos a Rush ya! ¿Quién es Neutro? ¿Quién es Neutro? ¿Quién es Neutro? Por ahí, en el competitivo. ¡Cacherazo! ¡Es más! ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Me dio calazo! ¡Esta loco! ¡Ay! ¿Qué? ¡Carajo! ¿Dónde estás? ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay! ¡No me agarras! ¡Ay! ¡Tú me agarras con odios! ¡Joder! ¡Riquilízate! ¡Joder! ¡Caguita! ¡No vale! ¡Pena esa cochina! ¡No! ¡Pena caguita! ¡Juega bien! ¡Jajajaja! ¡Ya! ¡Se le quiere la risa! ¡Qué risa me da, weón! Ya, ya. ¿Dónde estás metido? Y yo sería feliz con tal de reventarte la cabeza un toque. ¿Dónde estás metido? ¿Dónde estás metido? ¡Eh! ¡Quítate! ¡Peloximo! ¡No, man! Ni caganda, bro. ¿Creamos alitos o qué? ¡Hala! ¡Puro casco! ¡Nomás le metes! ¡Me dejó un tiro! ¡Me dejó un beso! ¡Me dejó un beso! ¡Vamos, draguita! ¡Todo depende de ti, draguita! ¡No! ¡Esta que se cura! ¡Ven! ¡Ven! ¡Gírale con todo! ¡No! 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 ¡No!